¡Aplausos! ¡Canácter y Tico! Pero comadre el jabato Por la banda derecha Con los David Vicente ¡Aplausos! Nuestro ejército jabato tiene su comandante el 3 sigue defendiendo el fuerte Alejandro Barujo ¡Ajú! Desde las 10 maestras a Ebro el nuevo anca del barco con el cuarto Sergio Barcia velocidad, onda incalculable un rayo, un poete por la banda con el 7 Gary Martínez le conocemos le conocéis es el timón de la nave el dueño del balón con el 8 Álvaro Sán ha cogido la varita y lleva el 10 de la espalda el espectáculo pasará sin duda por sus botas ¡Alberto Reina! Con el 11 nuestra amenaza el destajajo el amigo del gol ¡Illas Chaya! Diestro dominador del juego aéreo y con un amplio sentido táctico el 15 es para ¡Alberto Reina! ¡Alberto Reina! no se lo piensa no se lo piensa la fraternidad su objetivo con el 17 y quita Dios y mi fuego destaca por su poderío físico con confundencia y determinación en la saga con el 20 con el 20 Dios Pertasta 10 aplausos para esa junta recuperación curtido en el máximo nivel pero antes de devorar la segunda con el 21 Diego Moreno con carácter orden y mando desde la reta guardia el 25 es para ¡Luis Knoper! No digas nunca porque él no denuncia nada incansable el 26 ¡Juan María Alteno! Y junto a ellos los componentes del equipo filial que están participando también en esta pretemporada Llamo Miguel Diego Rosales Asién Orquí Hugo ¡Trabajo! Álvaro Manso Daniel 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 Encuentro Diego Bartolet El Club Obre Cochea Álvaro Cámara Christian Coche Y pasamos ahora a presentaros a nuestro staff técnico segundo entrenador Dario Navarro Preparador físico Alberto Zinérez Entrenador de forteros Guía Lluca Troilo Analista Alchón Muneta Nuestra Lluca Trabajo Nuestra Lluca Barruso Nuestra Adoptora y Nuestra Monocía Dunte María Travero Lluca Lluca Y Lluca Pablo Martínez Y Pablo García Nuestra Lluca Tagore Ortega Lluca Lluca Altamira Sagredo Adrien Hernández Y Javier Cañivano Delegada En el campo Maite Borro Delegado De equipo Ignacio Hermosilla Y nuestro Míster El encantado En la décima temporada histórica de nuestro segundo en segunda división En el tratado de división a nuestro equipo cada domingo a procurar nueva victoria al bando todos a eso difícil con ellos como somos a misión con la nube empujando como siempre con el alma nos encaminamos juntos a una décima temporada ilusionante hay mucho para hacer pero también tenemos mucho algo por decir ahora y siempre ¡Aufa Milande!